Tengo una canción bonita para que la bailes tú Tienes que ser muy bonita, bonita y traviesa como tú eres tú Por favor déjame decirte, que la hice para ti Siento encontró la manera, mi niña bonita, de acercarte a ti Será posible que nuestra amor, es hora de un calor Porque si no me dices que sí, yo siento que me voy a morir Dame tu mano, ven compadre, verás que vas a ser muy feliz Cada vez que yo te miro, te vuelves a sonreír Tan parece que quisieras con esa sonrisa decirle que sí Tengo que pedirle a la luna, que me vuelva a iluminar Esa pequeña traviesa que noche con noche me hace soñar Será posible que nuestra amor, empiece ahora de... ¡Gracias! ¡Gracias!